Dicen que estamos locos Dicen que estamos cerrados La insinuos ya para el parte Todo el mismo en el puerto de la calle Así nada más Inquieto y derecho Te pone bicho la mame Que ya está hecho Inquieto y derecho Te pone bicho la mame Que ya está hecho Así nada más Para la barra de la rama Que no soy la Que ya está hecho Inquieto y derecho Te pone bicho la mame Que ya está hecho Inquieto y derecho Te pone bicho la mame Que ya está hecho Yo lo sé Lo que tú quieres que yo sea Es que a mí como es tan bella Diz la que no yo sé Que lo que yo sé Lo que yo sé mi espíritu, la verdad que muere nunca, la raíces, que jodaron mi camino, que te alejo santiame, y yo, y solo tu, a que quede más alzada, y todo eso es la negancia, es una arrogancia, matando a la ignorancia, para que yo no te llevo a rayos bastante, no hay que me aguante, yo soy el prototipo, el modificio, jugado hace el gobierno, yo me he digo, yo me vivo como que lleva, yo me llevo como que la viva, yo me llevo, y solo tuyo, pero yo te llego, como la corrido, por una buena de la mano repartirlo en la mano ayudo que va para ver si me va para ver si me voy a la vida si me voy a la vida como yo que me interrumpí ahora pensé de que no me quedo que por eso te me amas que no veo que va que no me quedo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!